La actriz veracruzana Salma Yek volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al posar en bikini. La actriz mexicana luce su figura con el mar de fondo. En días anteriores, la actriz mexicana publicó otra foto en bikini. Te puede interesar, Salma Yek se luce desde el mar en bikini y sin maquillaje la canción de Joan Sebastián que siempre fue para Salma Yek. El estilo de Salma Yek en los premios Oscar 2018 precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.